En el día de hoy escribí para las redes, dar gracias a Dios por todo. Es una costumbre del pueblo hebreo que aprendió por mandato de la palabra a dar gracias por la tierra que Dios le había dado. Y en esa costumbre judía, muchas veces las personas que la practicaban daban 100 veces gracias al día por cada cosa. Desde que se levantaban, por ejemplo, decían gracias a Dios mío porque tú le das vista a los ciegos. Se iban a vestir, decían gracias a Dios mío porque tú vistes aún a los desamparados. Cuando comían, cuando caminaban y hasta el final de la noche, cuando repetían el Salmo número 4, cuando decían en paz me acostaré y así mismo me levantaré porque solamente tú me mantienes confiado. Y es que es mejor vivir dándole gracias a Dios que vivir en la queja alabanza. ¿Qué prefieres tú? ¿Queja alabanza o prefieres bendecir el nombre de Dios que nos da todas las cosas? Vamos por más, por el poder del acuerdo y que tengas un feliz resto del día.